Hola, soy policía, y como muchos camaradas, vivimos controlados y amenazados por el mismo ministro Murillo y sus exapetas. Por eso hago este video, mis camaradas, sabrán a lo que me refiero. Murillo está controlando los ascensos a la policía para patear a los que no piensan como él y no quieren defender a Áñez, y ahora a su aliado Mesa, y quieren defender la institución. El comando ahora, por medio de Murillo, ha modificado el reglamento de ascensos que ya estaba institucionalizado desde el 27 de febrero del 2012, acortando plazos para que solo sus amigos puedan presentar sus documentos. Para los ascensos, los policías debemos cumplir un gran desempeño profesional, méritos académicos y certificaciones de la sociedad civil, y ahora Murillo quiere anular nuestras certificaciones que nos dieron en varios municipios y varias organizaciones sociales, solo porque no son de su partido, cuando a nosotros no nos dan eso por masistas o nada, sino porque hemos cumplido nuestra labor. No pueden anular nuestras certificaciones de 14 años atrás porque a Murillo no le da la gana. El 14 de septiembre detuvieron a un funcionario del Ministerio de Gobierno, el subteniente Ayrton Gutiérrez, por vender certificaciones falsas, que supuestamente beneficiarían a policías inestupulosos, pero todo eso es falso. En realidad, todo eso fue un montaje del mismo Murillo para decir a aquellos policías ascender y a cuáles no. Supuestamente, porque los que no ascenderían serían porque tendrían certificaciones falsas, ahora el subteniente Ayrton Gutiérrez está libre y ni siquiera le hicieron un proceso disciplinario por supuestamente vender certificaciones. El objetivo del ministro es ascender solo a sus amigos y a la gente del coronel Iván Zojas, que tiene muchas observaciones por construcción y por estar involucrado en el sobo del Banco Unión. Murillo quiere ascender a las hojas al coronel Oblitas y también al coronel Víctor Hugo Soria, justo los que son sus estapetas y sus cercanos con muchos casos de construcción y de paso no son los mejores de su curso en los ascensos. Estos coroneles están siendo protegidos por otros ex jefes policiales en la época del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Los coroneles Héctor Frías Cardoso, Fernando Urribe Encinas y Zamiro Ortega Sequeiros, quienes también son agentes DEAR y están implicados en la matanza civiles, eran también jefes de inteligencia del gobierno de Sánchez de Lozada. Murillo quiere proteger a Zojas, a Oblitas y Soria, porque fueron ellos quienes participaron de los motines policiales el año 2019. La esposa de Zojas está también con los ojos al Banco Unión y además fue el mismo quien requisó la casa de Evo Morales, robándole sus medallas, su dinero, incluso su polera de futbolistas famosos. Zojas estaba en Sucre el día del motín policial y después partió a Cochabamba para organizar a la resistencia cochala para finalmente llegar a la paz y ser declarado director general de la PEC. Pero antes fue el comandante de Heraldo para organizar las matanzas donde recibió 50 mil dólares. Mis camaradas saben que el director de la PEC es un cargo institucionalista y no debe dedicarse a cosas estrictamente institucionales. Sin embargo, eso no pasa ahora. Ahora él se dedica a hacer política para beneficiar a Murillo y Áñez, además de ahora a su nuevo aliado Mesa. Pero no solo son ellos los beneficiarios. También está el suboficial Javier Trigo Pairumani. Él fue uno de los principales en la motinaria en Santa Cruz, recibiendo una camioneta Hilux para hacerlo además de que nunca dio orden de captura internacional al narcotraficante Pedro Montenegro. El suboficial además recibió 40 mil dólares de camacho que debía repartir a la tropa, pero solo dio dinero a los dirigentes de los clases, a los demás, no nos dieron nada. El teniente coronel Pinto, como jefe del CEIP y mano derecha de Sojas, fue el que por órdenes de Murillo organizó a los grupos de la resistencia en Bolivia y les entregaba dinero a los jóvenes que cuidaban la plaza Murillo. El general Rodolfo Montero, junto con varios otros del Estado Mayor, también recibieron miles de dólares los días del motín policial. Ahora todos los días estas personas nos tienen atemorizados y controlados, diciendo que no nos darán, que nos darán de baja si hablamos y si no apoyamos a la nueva alianza de la presidenta Janine Áñez y Carlos Mesa. Murillo y Sojas todos los días nos dicen que los masistas nos quitarán nuestros sueldos y nos darán de baja y toda la tropa anda atemorizada con eso. Ya basta de abusos a la policía, ya soportamos muchos abusos con el tirano, ahora no soportaremos más abusos de estos pequeños tiranos. La policía no es un juego de los políticos.